Soy el hígado rabioso y cansado de Jack. Una mujer reflexiona sobre su legal, intuye incierto un giro de futuro, prefiere el camino eléctico a ser sometida por cualquier culto. Lo siento, pero nunca supe cómo despedirme del viento. Grita con la fuerza de Écate y el poder de la madre de todas las madres, tiene la sensada sensación de que no se puede hablar de más, sobre todo al atisbar que mañana estaremos prohibidos. Mañana no nos dejarán pensar. Una mujer regocija en éxito su lucha, atesora sin dudar convicción y fiereza ante la adversidad cambiante. No se rinde a la pereza, no se vende a la hecatombe, no pagará óvulo a caronte, costilla de ella misma. No requiere tributo de nadie, ni ante nadie rinde tributo, pues sabe cómo caminar cuesta arriba sin tropezar. Soy el corazón herido y furioso de Jack. Un hombre gatea cuesta abajo por la senda de la victoria. Escogió el camino de los imperecederos. Nada sabe de astros porque nunca se detuvo a mirarlos. Nada teme a los astros porque el reniega del polvo de estrellas y sucumbe ante el libre albedrío aleatorio. Con el sol dorando sus hombros, un hombre saluda a cada árbol de la senda. Agradece seguir respirando por obra de su sombra y aunque sirva de poco, se cuestiona cuál será la virtud del impaciente. Reflexiona sobre si será el corazón incesante, siempre adelante, bonaparte, lo que hace que la lucha sea constante y fructífera. Soy el iris diagonal de Jack. Me detengo ante el cadáver de una rosa y lloro. Yo no arranco flores, pues nadie merece tributo en la muerte de otro ser. Me deslizo al parecer. Cuesta abajo por la senda de la petulencia. Mente veleta. Corazón colmena. Hago montaña de cada grano y reniego de los poderosos, pues nunca nos dieron la condición de humanos. Siempre dictando como dictan los poderosos. Con el báculo en una mano y jugando a la vida con la otra. Con el poder del querer poder jugar a nuestra derrota. Como si no fuese a llegar ese día en el que una planta los absorberá. Como si no fuese a llegar ese día en el que sean nitrógeno para ellas y poco más. Ese día, en esos días, serán, como soy yo ahora, polvo soluto en la tierra. Polvo soluto y ambistía para esta condena corpórea de no saber cómo amar. Soy el lacrimal vacío y árido de Jack.